Creo que vamos a probar, primeramente vamos a probar a cambiar el regulador de tensión que es esta pieza que se ve aquí, esta pieza Esto de aquí, que posiblemente me lo haya cargado y esperemos que sea eso Bueno, pues para cambiar el regulador de tensión lo primero que tenemos que hacer es conseguir uno Yo ya lo tengo, el componente es un 1, 1, 1, 3, 1, 7 Es un regulador de tensión de 5 voltios Y esto lo suyo es hacerlo con aire caliente Pero nosotros como yo no tengo aire caliente, pues lo vamos a hacer al antiguo usanza Lo vamos a hacer con el soldador, con estaño y con flux Y esperemos que el problema esté en el regulador y que no hayamos jodido otra cosa Bueno, pues ahora lo primero que vamos a hacer es echarle flux Tenemos que echarle flux al regulador Le echamos abundante flux, para que derrita bien las conexiones Bueno, y una vez que tenemos el flux, pues vamos a pasar a desoldar el componente No sin antes habernos conectado la mano a tierra física Por no liar ninguna Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es Ahí vemos como se derrite el flux Y si no sale como es el caso, pues podemos meter Aquí una varilla, bueno una varilla, en este caso Una cuchilla de esta de un cúter para lograr sacar el regulador Y bueno, y con la pinza vemos Ahí desoldando un poquito Ahí hemos quitado el terminal este de aquí Que es el, si se ve bien, ahí Lo hemos desoldado Y ahí vemos que ya se puede mover Y ahora pues haremos lo mismo con las otras tres patitas Y entonces haciendo lo mismo Vamos a sujetar primero el regulador que ya está prácticamente suelto Ahí, 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 ahí Y tiramos un poquito de él, poco a poco, poco a poco, poco a poco Está suelto ya Vale Y aquí está el regulador de tensión averiado Bueno, ahora vamos a limpiar esto muy bien con el flux Le echamos un flux Y ahora le pasamos el soldador Esto se puede hacer también con un poco de cobre Con un cablecito de cobre Que se lleve pues la El estaño este que ha quedado aquí Para que luego Al montar el regulador nuevo no tengamos ningún tipo de problema Bueno, pues aquí tenemos el regulador averiado Y este es el regulador nuevo Que es exactamente igual Es un regulador de 5 voltios Espérate a ver si se ve Es un regulador de 5 voltios Exactamente como el averiado Con exactamente la misma referencia Y vamos, esto pues tiene que funcionar Bueno, aquí tenemos el arruino Y lo vamos a depositar En su posición Bueno, antes de nada Vamos a dar un poquito de flux Siempre se debe dar flux Para que agarre bien la soldadura Bueno, pues entonces Tomamos el botecito de flux Y La soldadura es donde va a ir el componente Pues le damos una ligera capa Un poco hay que pasarse Pero Una capa generosa Que Nos facilite La operación de soldadura Y ahora Espero que no me haya equivocado Si este es el regulador El regulador nuevo Pues simplemente Lo Ponemos en Su sitio Hay que asegurarse De que quede bien orientado Para que luego no tengamos problemas De falsos contactos Ni nada por el estilo Bueno Pues ahí lo dejamos Lo mejor Que hemos podido Le aplicamos También un poquito De flux Ahora lo tendremos Que colocar otra vez Porque vemos Que se ha movido Pero bueno Es lo que hay Bueno Y ahora Con mucho cuidado Para que no se No mene Con el Dorso de la pinza Voy a empujar El componente O con la misma pinza Voy a empujar El componente Hacia abajo Para que no se me mueva Vamos a ver Si podemos Enfocar un poquito Mejor Bueno Empujamos Con muchísimo Cuidado El componente Para que no se me mueva Y con la punta Esta añada Le vamos El terminal Mábulo Veis que con el flux Se derrite muy bien Y ya tenemos Soldado Y ahora Pues hay que hacer Exactamente igual Con las otras patitas Y bueno Y ya cuando tenemos Estañado esta parte Este terminal Del regulador Que es el peor Pues ya El componente Queda sujeto Y bueno Y a los otros Pues no necesitaremos La pinza No necesitaremos La pinza Para nada Aquí como tenía Un poquito de estaño Pues Se va a pegar Sin problema Simplemente aplicando Y gracias al flux Pues suelda muy bien Bueno pues ya está Ya está Ya está soldado Vamos a asegurarnos Lo que estoy haciendo Ahora pues es Echarle flux Y voy a repasar Las soldaduras Para Que no haya Nada de falsos contactos Ni Ni nada Y Y Y vemos que no ha quedado mal Bueno pues ya tenemos Aquí el El arduino Con el regulador Puesto No ha quedado Hombre Siempre queda mejor Soldado con aire caliente Pero ahí no ha quedado mal Bueno ahora vamos a Enchufarlo ¿Eh? Y vamos a ver Si se enciende Aquí algo O no se enciende O ver que Bueno Bueno pues Esto se entiende Bueno Pues ahora Lo primero que vamos a hacer Vamos a ver Si se come el sketch Lo primero Era ver si se come el sketch Y Montaremos aquí Un circuito ¿Eh? Que es un LED RGB Que he montado yo aquí Y el sketch Pues va a ser Pues el El que nos permitía Conseguir los colores Del arco iris Bueno Pues Vamos a montarlo todo Lo montamos todo Y Probaremos primero Después Si se come el sketch Y Posteriormente Si El circuito funciona Bueno pues El esquema este Muy facilito Este ya Lo sabemos Ya Aquí en este canal Pues tengo un vídeo Un vídeo Puesto para Con este circuito Bueno pues Aquí al terminal común Pues lo alimentamos Con los 5 voltios Y Aquí en estos Pues Al 9 Al 10 Y al 11 Ya está Pues ahora Solo nos queda Conectar el cable Solo nos queda Pues Se sale Esto se sale Pues conectar el cable Y Y ver Y ver Primero si se come el sketch Y luego pues si funciona el circuito Bueno pues ahora La prueba de fuego Vamos a ver Si se come el sketch Bueno aquí le voy a meter El del Este brillante El que hace Parpade Bueno El que consigue los colores Del arco iris Pues A ver si Ahora Bueno pues Entonces le vamos a dar A subir Y Vamos a esperar A ver que hace Cojonudo Se lo ha comido Se ha comido Todo el sketch Y ahora vamos a ver El aluino He apagado la luz Para verlo mejor Para ver El El efecto Fadding Que vamos Que ya tengo Aquí subido un vídeo Sobre como Se hacía Esto del efecto Fadding Esto es simplemente Para Probar El El arduino A ver si Si coge bien El sketch De momento No ha tenido problema En coger el sketch Y Y funciona Somos Que voy a ir